Música Como les dijimos, aquí está José Miguel Cordero. José Miguel Cordero. Correcto. Bien, que ha llegado aquí como asesor el Instituto Zamorano de Honduras, ¿verdad? Correcto. Sí, y bueno, ha servido de asesor en diversas áreas aquí, en proyectos agrícolas y acuícolas, porque también trabaja con la acuacultura, ¿no? Sí, mi área de especialización es tratar de estructurar cadena de valor. Entonces, no entrando específicamente en lo técnico, sino cómo podemos desarrollar sistemas competitivos, no tan solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Claro. Y ese es mi trabajo, mantener la universidad en ese foco. El hecho es que te has llegado aquí como asesor, pero le ha gustado la República Dominicana y ya no es un asesor. Ahora es un inversionista en la República Dominicana, prácticamente. Pero en una ocasión anterior, José Miguel, quedamos en dedicar algún tiempo a la cuestión del desarrollo de la acuacultura, de la industria acuícola en la República Dominicana. Y sería interesante que evaluemos esa parte porque en algún momento, o en algún momento, ¿no? En el trabajo permanente del presidente ha puesto el ojo en algunos proyectos de acuacultura, precisamente de tilapia y de otras especies también, que se están trabajando con ellas en el país. Correcto. Aparte de también de apoyar iniciativas de pesca en la mar también, ya no en estanques, sino propiamente en la mar. Es decir, hemos hecho un trabajo en eso y probablemente habrá que seguir creciendo ahí también porque hay una demanda en el país. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, mira, el sector acuícola, vamos a dividirlo en dos segmentos grandes, lo que se llama la cría, es decir, la producción bajo ambiente controlado, lo que se llama la pesca de tierra, y la pesca de captura. La pesca de captura, cuando usted la ve en el entorno mundial, es una pesca que está un poquito restringida porque los aspectos ambientales han obligado al establecimiento de cuotas, a las grandes flotas pesqueras, etc. Entonces es un segmento que está realmente estancado, diría, o que no crece tan agresivamente como está creciendo la cría de especies marinas para el consumo de la población, la población creciente. Si lo analizas en contexto con los sectores que proveen proteína animal, la acuacultura es la de mayor proyección de crecimiento. Primero por una serie de ventajas que son la... Más que la avícola, más que la... La curva de crecimiento proyectada hacia el año 50 de la acuacultura es la más agresiva y pasará probablemente a todos los sectores en un corto tiempo, porque requiere relativamente baja inversión en infraestructura. Tiene las mejores capacidades biológicas de producción. Estamos hablando de la conversión en acuacultura, es por debajo de uno. Es decir, yo utilizo una unidad de nutrición por cada unidad de peso que consigo. En avicultura estamos por dos, en productores de cerdo estamos en dos y medio, en vacuno estamos en tres y medio. Es decir, que hay una gran ventaja en el sector acuícola. Entonces, el sector acuícola presenta oportunidades para diferentes segmentos de la población. Le voy a dejar con un ejemplo, tal vez más gráfico, la experiencia nuestra en Honduras, a través de la Universidad de Zamorano, en el desarrollo de una industria acuícola en Honduras, que hoy proyecta exportaciones de cerca de 350, casi 400 millones de dólares al año. Entonces, es un segmento que está en el sector de crustáceos, camarones, y el sector de la tilapia. Con un mercado que suple las demandas de la costa esta de los Estados Unidos como pescado fresco. No compiten con pescado congelado. Entonces, son de los nichos que uno tiene que buscar, porque son los que tienen la mayor rentabilidad. Entonces, en Honduras todo esto empezó hace prácticamente 40 años, porque la universidad desarrolló un núcleo de entrenamiento. Y teníamos, para beneficio de los estudiantes, para entrenamiento, teníamos toda la infraestructura para poder producir a los alevines. Entonces, a través de un programa de desarrollo, empezamos a fomentar, con el objetivo de tener una fuente de proteína accesible a núcleos marginales, gente que vivía en zonas muy limitadas y cuya ingesta de proteína era también muy restrictiva. Entonces, ese era prácticamente un enfoque social. Pero eso dio oportunidad a que se viera el potencial que tenía el país para hacerlo en una forma más amplia. Luego vinieron los capitales y hoy Honduras es uno de los países de más producción. Más interesante, uno de los modelos más interesantes de producción. Porque recordemos que ahora estamos en un modelo de mercado, no estamos en un modelo de producción. Y Honduras ha encontrado un nicho donde maximiza la oportunidad que tiene geográfica, técnica y toda la infraestructura que se puede desarrollar alrededor de una línea cualquiera de producción agropecuaria. ¿Y cuánto exporta Honduras? Tú me dices 400 millones de dólares. Camarones está entre 275 a 300 millones al año y tilapias y otras, está entre 75 a 100 millones de dólares al año. Eso aparte del consumo interno. Interno. Entonces, es una industria muy, muy atractiva, muy interesante. Nosotros tenemos posibilidades de desarrollar. Sí, nosotros tenemos, empecemos con los cuerpos de agua. Aquí había una política de desarrollo de captación de agua a través de las presas. Y las presas son una buena fuente. La industria tuvo un empuje hace como 30 años cuando empezaron a tratar de hacer inversiones. Pero fueron en un modelo productivo que paralelamente estaba en transición. Es decir, grandes lagos. La industria ahora se ha concentrado en intensificar la producción en más número de animales por metro cúbico de agua. En aquel tiempo estábamos de una forma extensiva. Hoy estamos de una forma intensiva. Como en granjas. Como en granjas. Exacto. Tenemos, hay nuevas tecnologías en reservorio de aguas, en membranas para captar el agua. Entonces, más bien la tecnología actual se focaliza en intensificar la producción. Entonces, nosotros tenemos una población de unos 100, 125 productores de distintos, artesanales, más avanzados. Tenemos todos los rangos aquí en el país. Tenemos todos los rangos. Pero yo creo que la oportunidad está. El hecho, primero hay un interés oficial de parte del Estado en promover este desarrollo. Segundo, hay las capacidades naturales. Tercero, tenemos una ubicación geográfica extraordinaria para poder colocar productos en el mercado. Pero tenemos que estructurar una política, una estrategia de desarrollo del sector. Que tiene que empezar como, tal vez copiando el modelo avícola. Usted sabe que anteriormente usted tenía gallinas en el patio, se recogía los huevos, se criaba los huevos, etc. Eso desapareció. A nadie se le ocurre estar cruzando pollitos para tener un huevo. Ahora se compra un pollito ya hecho. Entonces, necesitamos esas incubadoras y esos suplidores del material genético para crear una cadena tecnológica que le permita a usted enfocarse en el aspecto de producción y no tener que cubrir todos esos aspectos. Esa es la etapa que yo creo que estamos en la avicultura, en la acuacultura dominicana. Es decir, estamos en una etapa que, de alguna forma, el sector privado, con apoyo con el Estado en forma conjunta, tiene que crear esa estructura, lo que llamaríamos la pirámide de producción de un animal, de una cierta potencial de calidad que el productor va a explotar ese potencial que tiene y llevarlo a un producto deseable para el consumidor. Ese es exactamente el punto. Usted no puede estar inventando que voy a cruzar una filápia negra con una roja. Eso no se puede hacer a nivel de campo. Eso tiene una tecnología demasiado avanzada. Entonces, tenemos que ver cómo, como en el caso del Zamorano, con las instituciones, con la tecnología, con la capacidad técnica, teníamos las primeras instalaciones para producir esos alevines, para llevarle al productor. Él no tenía que preocuparse. Entonces, tenemos que buscar aquí un mecanismo en que esa fuente de producción de alevines, constante, como una unidad de negocio, en un ecosistema de negocio, entonces pudiéramos avanzar mucho más rápidamente y quitarle al productor y entonces hacerlo más competente o competitivo en el mercado internacional. Esto es vital porque no es simplemente, recuerden que todo esto necesita una escala de producción y esa escala de producción no puede ser individual, tiene que ser a través de asociaciones o conjuntos de productores que puedan alcanzar cooperativas, asociaciones, etcétera, etcétera, porque hay un proceso post-industrial, post-producción, hay un proceso industrial y ese proceso industrial está en lo que llamamos la etapa post-industrial, tiene que ser responder a demandas específicas de mercado, tanta libra, tal color, tal precisión. Y esa cultura hay que ir recreando y eso toma tiempo, no es producir unos pescaditos para satisfacer. Estamos en una etapa intermedia, la producción se localiza, se consume prácticamente toda en la comunidad, alrededor de donde están las granjas. Hay algunos productores muy sofisticados, con muy buena infraestructura, pero son las excepciones. Entonces, no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando del desarrollo de una industria que sea competitiva a una escala global. ¿Qué tanto estamos aprovechando nosotros, de acuerdo a tu experiencia aquí, los reservorios de que disponemos, algunos muy importantes como los de las presas, por ejemplo, ¿qué tanto estamos aprovechando nosotros? Creo que estamos iniciando porque ha habido una serie de proyectos que han sido financiados por el FEDA, en lo que se llama Agroacultura en Jaula. La Agroacultura en Jaula tiene una serie de ventajas muy prácticas, es una producción concentrada, cerrada, facilita el manejo de los efluentes, una serie de cosas, pero tiene otras desventajas. Es decir, tenemos que verlo, probablemente la utilización de las fuentes de agua, son muchas, son muy amplias, tenemos, no recuerdo cuántas presas, pero sé que hay uno, y con un plan de ordenamiento y un plan de manejo de esas aguas, pudiéramos realmente tener una gran base, una buena base para iniciar una explotación. Pero, sin embargo, la tecnología nueva es hacia producción intensiva en espacios confinados, a alta densidad, 50 alivines por metro cúbico, 60 hasta 100, pero en ese sentido es una combinación de elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar cómo crear pequeñas lagunas en áreas restringidas, como en el sur, donde hay abundancia de agua y hay posibilidades de pequeñas captaciones, pero esa gente debe, para producir proteínas, para el consumo de la comunidad, es decir, una fuente nueva de proteínas, porque eso ayuda extremadamente, todos sabemos la necesidad de la proteína en el desarrollo humano. Entonces, lo importante sería crear una estructura público-privada, inversión privada, inversión pública, o asistencia del Estado hacia los pequeños productores, de manera que tengamos un ecosistema donde hayan todo tipo de operaciones. Pensar en exportaciones, prematuro, pensar hasta que no se cree esa escala, pero yo creo que hay un grupo de productores con suficiente experiencia como para que... Y hay un mercado interno que le manda. No, el mercado interno solamente piensa en la cantidad de importaciones, de la data, lo que llaman pica-pica. Yo me sorprendí cuando la gente dice que el segundo nivel de consumo, el segundo producto de consumo en proteínas es la pescadería. Y digo, ¿dónde producimos tanto? No, en la cantidad de importaciones que hay de mero basa de Vietnam, la lata de pica-pica que están por todo el país. Entonces, esos son nichos que realmente representan oportunidades para nosotros poder aprovecharla. Y el mercado nacional tiene que ser la base del desarrollo antes de usted pretender llegar al mercado internacional. En cuanto a consumo, ventajas comparativas, por ejemplo, para que la gente tenga una idea de lo que esto representa, porque tendremos que seguir hablando de eso. Consumir pescado en comparación con consumir otro tipo de carne. ¿Qué representa el pescado para la gente en comparación? Entonces, ¿en términos cuantitativos o en términos cualitativos? Cualitativos. Cualitativos. Las calidades. Bueno, yo soy de la escuela que dice que todo tiene un equilibrio, es decir, que hay que tener una dieta variada, amplia, para poder tener una optimización de la nutrición en términos de salud. Por lo tanto, tenemos un problema porque se consume poco pescado aquí. Es muy poca el consumo de pescado en relación, bueno, depende, porque es el segundo en ingresos per cápita, en consumo per cápita en el país, cuando incluimos las importaciones en lata. Pero lo importante es que en los términos nutricionales, la pescadería, la acuacultura, tiene un perfil nutricional que es muy apreciado por los nutricionistas, por los médicos, es decir, los omega, los aceites de omega, la calidad de la proteína, la calidad de la grasa. En términos nutricionales, hay que comer pescado, todo el mundo recomienda dos veces a la semana. Entonces, eso no lo estamos logrando porque la distribución del pollo es mucho más efectiva, la producción de carnes congeladas, etcétera, etcétera, compiten en ese sentido con la acuacultura. Pero definitivamente que tiene un rol sumamente importante en la nutrición y el desarrollo humano. Claro. Y bueno, hay una intención del Estado, hay una intención del gobierno, de diversificar todas estas fuentes, incluso para el desayuno y para la comida en la escuela, porque en nuestra escuela no se consume pescado prácticamente. Estamos en un nivel muy incipiente. Ese es el problema, muchas veces el problema no es producirlo, es poderlo llevar del consumidor, del productor al consumidor, dentro de cadena de inocuidad y de seguridad alimentaria. Y además está la demanda del turismo, de los hoteles y todo eso, que es una demanda que está ahí, que tampoco tiene fin, no tenemos cómo abastecerla. ¿Cuál de ellas? La del turismo, la de los hoteles. Claro. Los hoteles consumen todo lo que se producen. Pero ese es un mercado de exportación, ese es uno de los mercados más exigentes, porque realmente ya estamos hablando de una exportación dentro del territorio, intraterritorial. Entonces, sí, esas son las áreas donde tenemos que explotar. Después tú nos vas a decir por qué tú te has apartado de la industria del pecado y te está tirando hacia la chinola. Sí, porque él habla del pecado, pero está tirándose hacia la chinola. Después vamos a hablar de eso. Como le decía, mi trabajo es buscar optimizar la cadena de producción y crear una mentalidad de que nuestro trabajo no termina en la fase de producción, sino cuando el consumidor toma la decisión de que adquiera su producto. Exacto. José Miguel Cordero, te vas a convertir ya en el asesor de esta materia aquí en Ojalá, lo vamos a hacer nuestro asesor. Con mucho gusto. Gracias, gracias José Miguel por estar por aquí compartiendo con nosotros, lo trajimos directamente desde Honduras, una importación que hemos hecho. Sí señor, y lo tendremos aquí, hablando de estos temas tan interesantes, tan interesantes para la República Dominicana. Gracias José Miguel, asesor aquí en diversos proyectos y además parte de esa universidad que ha servido tanto a la República Dominicana y a la región, la Universidad de Zamorano, por donde han pasado tantos dominicanos y donde hay en este momento más de 40 dominicanos. Cerca de 40 estudiantes. Así que para que sepamos qué importancia tiene este asunto. No se muevan de ahí porque nos vamos a la agenda municipal con Francis Jorge. Quédese ahí que tenemos mucho contenido.